A ti te pasa algo, macho. No. No me digas que no, que nos conocemos hace tiempo José Luis y está esto muy raro. Nada, es una tontería. Pues si es una tontería, la sueltas y te quedas a gusto. Pues estaba pensando en lo de... ¿Lo de qué? En lo de... la última voluntad. ¿La última voluntad de qué? La última voluntad antes de... Bueno, pensaba que si todavía seguís haciéndolo. Pues depende, porque es una cuestión de capricho. Van ciclos. Ayer, por ejemplo, me vino un desgraciado que me pide de última voluntad una manzanilla. Y digo, ¿te parece si te pide una manzanilla que te voy a cortar el cuello ahora mismo? Pero es que encima se la traigo y se la deja a la mitad. Y dice, te lo juro, a veces parece que lo hacen por tocarte los cojones. ¿Tú por qué lo preguntas? Pues nada, por inquietudes. No te lo digo porque si tienes el capricho y está en mi mano... Además, ¿qué coño? Si estás estipulado. ¿Cómo que estás estipulado? Coño, que tú tienes el derecho a la última voluntad, que lo pone en la ley. O sea, ¿estás estipulado y no me dices nada? Ya me he extrañado a mí. Anda, que tenga yo que sacarte el temita. Vamos a ver, yo no puedo estar en todo. Sobre todo los viernes que sabes que estoy aquí solo. Bueno, vamos. Vamos a ver qué caprichito tiene el señor. Pues mira, yo como última voluntad me hace ilusión una foto. Sí, 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 una foto para mi madre, un retratito. Pues si quieres una foto, yo te hago una foto, ya ves tú, si me hace falta para el informe. Pero eso sí, tendría que ser una foto de cuerpo entero y de frente. ¿Te vale de cuerpo entero? Vale, pues yo la saco. Claro, la saco yo porque estoy solo y lo tengo que hacer yo todo. Pero tranquilo, que yo encantado. Estipúlate para allá, ahí. Eso es. ¡Hala! ¡Joder, macho! ¿Qué pasa? Ha salido un cuerpo entero. Esto para mi expediente me vale. Pues para mí no me sirve esa foto. O sea que no te gusta la foto, ¿no? Y yo que te la he hecho con toda la ilusión. Si no te estoy pidiendo una foto artística, pero no me cortes la cabeza. No digas tontería, José Luis, que sabes perfectamente que te la tengo que cortar. Cachondo, que eres un cachondo. A mí sí, pero en la foto no. Esto me pasa por comentártelo de la última voluntad. ¿Cómo? Encima. Que siempre me pasa lo mismo. ¿Y sabe por qué me pasa? Porque soy un buenazo, porque no sé decir no. Pues vale, tranquilízate, ¿eh? Tranquilízate. Primero me tocan los cojones y ahora que me tranquilice. El diablo pensó, cojo el hacha y hago una barbaridad. Bueno, pues apunta bien, ¿eh? Eso sí que te lo pido, por favor. José Luis, a mí no me digas tú cómo tocas de mi trabajo, ¿eh? ¡A mí no me digas cómo tocas de mi trabajo! Pues anda, que como manejes el hacha, como manejas la cámara de fotos, estamos condenados. Me cago en Rútor. ¿Qué ha pasado? Madre mía, José Luis, no te lo vas a creer. Ahí no me asustes. ¿Tú estás bien? Yo sí, pero eso tuyo hay que terminarlo ya el lunes, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? ¿Quieres una manzanilla tila que me iba a hacer una para mí? Lo que te dé menos lata. Pues un vasito de agua entonces, del grifo. No, 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 no.